¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido! Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. El patrocinador de este video es Raid Shadow Legends. Un magnífico videojuego tipo RPG de combate por turnos que llevará tu experiencia de juego a otro nivel con calidad gráfica de consolas directamente en la palma de tu mano. Jugar en móvil nunca será lo mismo para ti. Con más de 600 campeones para elegir, cientos de combinaciones de modos de combate y cientos de habilidades diferentes para que armes tu equipo perfecto. Además, con múltiples modos de juego, desde un modo campaña con una súper entretenida historia y que además está en español. Tienes cientos de misiones, así que no te vas a aburrir. Puedes enfrentar jefes finales muy poderosos, explorar mazmorras y por supuesto tenemos un modo arena pvp para enfrentar a otros campeones. Durante los combates, cada personaje tiene una afinidad que es como un tipo, como si fuera un piedra, papel o tijera. Cada uno tiene ventajas sobre otros. Tú puedes elegir los que más te gusten o más adapten a tu estilo de combate. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Tatura Rimhide, una poderosa bestia que parece un león con alas. Y una vez que lo subes de nivel, puedes reducir la precisión de los jefes hasta en un 50%. Otro campeón que me gusta mucho es Venus, una mamirola muy guapa con habilidades de envenenamiento a los enemigos. Y además, un doble ataque que te da mucha ventaja. Pero mi favorito de todos, Necret de Grit. Un compa con un skin bien imponente y muchísima fuerza de ataque, tanto así que puede hacer un triple ataque por turno y obtener fuerza de sus aliados. Sin duda, un personaje bien poderoso. Este mes es el aniversario de Raid Shadow Legends y por su festejo han agregado por primera vez skins para algunos campeones y están muy padres. La verdad es que este videojuego en cada actualización agregan muchísimo contenido más del cual puedes disfrutar. Aprovechando su aniversario, estás en el mejor momento para empezar a jugar Raid Shadow Legends. Ya que usando mi link que te voy a dejar en la descripción o escaneando este código QR, vas a obtener un starter pack con un valor aproximado de 40 pavos totalmente gratis. Incluye 3 campeones, Misery Court, Tiger Soul y Romero. Además 10 Magic XP Bruce, 10 Force XP Bruce y por último 10 Spirit Bruce. Arriba a la derecha puedes encontrar estas recompensas que te están esperando. Solo estarán disponibles por 30 días para nuevos jugadores, así que no esperes más y entra ahora mismo a disfrutar Raid Shadow Legends. Muchas gracias por patrocinar al tío, ahora sí, continuemos con el video. En el número 8 tenemos Travel World Driver, un videojuego de tan solo 66 megabytes, el cual cuenta con soporte nativo para mando. Este es un videojuego de conducción de vehículos en el cual nuestro único objetivo es estacionar nuestro coche. Y aunque solamente se trata de aparcar el vehículo, hay tres tipos de retos diferentes. Un modo en el que no debes de colisionar con absolutamente nada o pierdes la partida. Un modo en el que tienes un tiempo límite, si no estacionas en este tiempo, perdiste. Y por último un modo random que te va sugiriendo niveles así aleatorios. En algunos te puede poner niveles bien difíciles, luego bien fáciles, algunos de tiempo, algunos de no chocar y así los va alternando para que se sienta como más variadito. Pero en general sigue siendo el mismo objetivo estacionar los vehículos. En cada una de estas modalidades hay como unos 60 niveles diferentes, siendo los primeros bastante fáciles pero de verdad muy fáciles. Solo conduces tu vehículo, llegas al lugar donde te tienes que aparcar y te aparecerá un loguito con las cuatro ruedas de tu coche. Cuando las cuatro estén en verde significa que estás bien aparcado y listo, puedes terminar la misión. Con el dinero que ganes puedes comprar nuevos vehículos, hay como unos 25 diferentes y lo único que puedes hacer con ellos es cambiarles el color. Y eso es todo de este videojuego, en cuanto a su calidad gráfica, la verdad es que son unos gráficos regulares pero me gusta mucho como la ambientación que tiene. Se siente como si fuese un videojuego de muy buena calidad a pesar de que pues es un videojuego normal. Y en cuanto a la jugabilidad, acelerador, freno, flechas de dirección, una palanca para los cambios y eso es todo. Si juegas con Justin, la palanca de cambios no la puedes controlar, únicamente acelerador, freno y dirección. Y es todo, recomendado si quieres andar aparcando vehículos, este es el número 8. En el número 7 tenemos Dogtief, un videojuego de 45 megabytes en el cual vamos a interpretar a un perrito callejero, el cual al parecer tiene hambre. El único objetivo de este perrito es entrar al supermercado y pillar algo de comida. Pero obviamente en el supermercado hay algunos trabajadores y clientes que si te ven pues te echarán fuera. De hecho afuera de la tienda lo primero que ves es un letrerito que dice que está prohibida la entrada a los perros. Y eso es todo lo que tienes que hacer en este videojuego. Entras a la tienda, esquivas a los transeúntes, consigues la comida y abandonas el lugar. Si consigues la comida pero antes de escapar te atrapan, pierdes el nivel y tienes que comenzar otra vez. Y eso es todo, cuando pases el nivel, pasas al siguiente nivel que conforme vas avanzando se va poniendo más difícil. De hecho en los primeros niveles únicamente andas en una tienda. Cuando vas como en el nivel 10, la tienda se expande y ahora es una tienda y un restaurante y está todo más complicado. Porque incluso las inteligencias artificiales ya no tienen movimientos constantes. Sino que cambian el patrón de movimiento e incluso en algunos momentos inesperados pueden cambiar su ruta. Y es todo muchísimo más complicado, además que la tienda es más grande y hay más personas cuidando. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos regulares en vistas en Italia de más low poly. Y en cuanto a la jugabilidad, tipo point and click, tú solo le puchas a donde quieres que el perrito vaya y el perrito tomará la mejor ruta. Y eso es todo, un videojuego bastante sencillo, pero si quieres ayudar al perrito a que consiga su comida es bastante bueno. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Heroes Impact, un videojuego de tan solo 90 megabytes. El cual es un videojuego de combates con una sola modalidad de juego. Captura la bandera. Eliges a un personaje, hay 5 diferentes, cada uno tiene su clase única y sus habilidades únicas. Por ejemplo, hay un cuate que trae un martillo y un escudo y en general son puros ataques cuerpo a cuerpo. También hay una monita que es arquera y son ataques a distancia e incluso se puede hacer invisible por unos segundos. Y así cada personaje tiene sus habilidades únicas y por supuesto su habilidad básica. Comienza la partida, solamente dura 2 minutos y tienes que llegar hasta la base enemiga, tomar la bandera y llevarla hasta tu base. Obviamente al mismo tiempo ellos también van a estar tratando de atracar tu bandera. Y pues al final de los 2 minutos gana el equipo que haya llevado más veces la bandera del equipo enemigo. Lo complicado de esto es que si por ejemplo tú tomas la bandera, automáticamente a los enemigos les aparecerá tu ubicación porque lleva su bandera y tienen que defenderla. Así que se pone muy difícil porque se van todos contra ti y luego como tus compañeros son bots, pues muchas veces no te ayudan a defender la bandera. Así que mi recomendación para que lo puedas jugar un poco mejor es que dejes que uno de los bots sea quien tome la bandera y tú lo proteges a él para que te vayas todo el camino junto a él. Y de esta manera pues es más divertido el videojuego. Ya que si no prácticamente te tienes que pillar la bandera tú solo y está muy difícil. Y es todo lo que tiene este videojuego, no hay más niveles, modalidades de juego ni tampoco más personajes. En cuanto a sus gráficos, tenemos unos gráficos medios de muy buena resolución. Y en cuanto a la jugabilidad, joystick de movimiento, tu golpe básico del lado derecho y a la orilla de este golpe básico todas las técnicas especiales que estas pues si tienen tiempo de recarga. Y eso es todo, recomendado si quieres un captura a la bandera rápido y sencillo, este es el número 6. En el número 5 tenemos Scary Emily, un videojuego de tan solo 92 megabytes. El cual es un videojuego de terror que comienza con una historia bastante extraña. Unos reporteros están documentando una casa y mientras la señora les está mostrando la casa, cosas bastante extrañas empiezan a suceder. De repente la cámara cae al suelo con todo y micrófono y solo escuchamos algunos gritos de los reporteros. Al final vemos a la señora quien estaba mostrando su casa y está convertida en una especie de monstruo. Cambiamos de escena rápidamente y Emily se encontraba viendo este programa. No lo puedes creer ya que esa persona es tu madrastra, la cual tenías más de 15 años sin ver y pensabas que ya ni siquiera estaba viva. Curiosamente la ves muchísimo más joven y más amargada. Y como siempre en este tipo de videojuegos vas de metiche a cosas que no te interesan y ahí vas a meterte a la casa. Así que aquí es donde vas a comenzar tu travesía explorando la casa de esta señora. Quien al parecer está ocultando secretos. Y de aquí como en cualquier videojuego de terror, te encuentras con puertas bloqueadas, tienes que encontrar algunas piezas específicas para abrir ventanas, luego poder abrir las puertas, encontrar llaves, resolver algún que otro acertijo y por supuesto escandarte de la mona y que no te atrape. Lo bueno que por lo menos los diálogos están en español y entiendes perfecto tanto las misiones como la historia que vas descubriendo ya que son varios capítulos. En cuanto a la calidad gráfica, gráficos regulares y la jugabilidad, tu joystick de movimiento, controlas la cámara y de vez en cuando cuando puedes interactuar con algo te aparece un botón adicional para interactuar. Y es todo, recomendado si te gustan los videojuegos de terror, este es el número 5. En el número 4 tenemos Scuba Diving, un videojuego de 124 megabytes en el cual vamos a interpretar a un buzo explorador quien al parecer se encuentra rescatando a sus amigos. Lo primero que vemos es una cinemática de un barco que lleva un cargamento como de contenedores cuando de repente es atacado por algo y el barco se parte. Estos sujetos alcanzan a solicitar ayuda a su amigo Max, quien ahora emprende su aventura en una pequeña lanchita y llega al lugar de los hechos. Este compas se sumerge a las profundidades del mar y aquí es donde vas a empezar a encontrar algunos hallazgos. La primera misión por ejemplo es con tu cámara fotográfica, tienes que ubicar los 4 restos del barco, una vez que lo hagas completas esa misión. Para la segunda misión por ejemplo tienes que ubicar algunos de los indicios de qué es lo que pasó y de aquí en adelante todas las misiones van a estar cambiando y son objetivos muy diferentes. De hecho más adelante incluso te dan un arpón para que puedas enfrentar a algunos monstruos marinos, encuentras algunos cofres, exploras el lugar y todo para que puedas encontrar a tus amigos. Y por supuesto resolver el misterio que hasta este punto no sabes qué es lo que está pasando ni qué es lo que los está atacando. El videojuego tiene dos puntos malos, el número uno que todo se encuentra en inglés y pues si no le sabes el inglés ya valiste queso porque no vas a entender ni los objetivos ni más o menos qué es lo que está pasando. Y el defecto número dos es algo que me enfadó mucho ya que el videojuego es como de misterio y exploración y te da bastante intriga pero la canción que tiene de fondo está bien pirata como si fuese una canción alegre y es muy contraria a todo lo que estás viviendo en el juego. Entonces por este lado arruina un poquito la experiencia. Lo ideal será que te metas a configuraciones y desactives la música, así es más divertido. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos medios y en su jugabilidad tenemos un botón con el cual comenzamos a nadar y solo con girar la cámara hacia donde apuntemos es hacia donde nuestro monito empieza a nadar. Y para utilizar las herramientas pues esto va a depender de cada herramienta ya que por ejemplo la cámara son unos botones, el arpón son otros e investigar pues te aparecen otros botones pero solo te aparecen durante la ocasión cuando llevas alguno de ellos. Y eso es todo de este videojuego, me gustó porque está entretenido con eso de la exploración, el misterio de los monstruos y todo. Lo único que yo reemplazaría de este videojuego es la canción por una con un poquito más de misterio, fuera de ello un excelente videojuego muy divertido y muy variado, así que recomendado es el número 4. En el número 3 tenemos Rescue Wings, un videojuego de 91 megabytes en el cual interpretamos a un perrito que es piloto de aviones, pero no solamente eso sino que estos aviones se dedican a combatir incendios. Tenemos 3 modalidades de juego, un modo campaña con 100 niveles, un modo aventura que es como un modo infinito y una modalidad que al parecer es algo así como multijugador pero la verdad no me quedó muy claro como ya que no lo pude probar. Al principio solo tenemos disponible la modalidad campaña que es por niveles, en cada nivel tenemos un objetivo de incendios por apagar y una meta a la cual debemos llegar. Obviamente en los primeros niveles son bastante sencillos, solo tenemos 1 o 2 incendios pero conforme vamos avanzando se va poniendo todo más complicado. Y lo más complicado aún es que para que nuestro avioncito pueda tener agua nos tenemos que sumergir al mar, acelerar un poco y de esta manera llenamos las cápsulas de agua las cuales podremos tirar encima de los incendios. Así que mientras más largo sea el nivel vamos a tener que estar bien al tiro por si vemos un laguito, nos sumergimos rápidamente y luego poder apagar los incendios ya que si los dejamos ahí y no logramos apagarlos pues no vamos a conseguir la mayor cantidad de estrellas. Si por ejemplo nos pasamos el nivel y solo apagamos un incendio de 10 pues a lo mejor ni siquiera pasamos el juego. Y eso es lo difícil de este videojuego, en el modo aventura por ejemplo aquí solo se trata de llegar lo más lejos posible, mientras más lejos llegues más puntos y más dinero. Con el dinero que ganes puedes comprar nuevos aviones y los que ya tienes les vas a poder cambiar el skin y otra cosa que también puedes comprar es una mejora general que es aumentar la cantidad de combustibles que puedes tener. Esto del combustible es fundamental ya que es una desventaja de este videojuego. Cada partida que juguemos, no importa si es en el modo niveles o en el modo aventura, nos costará 3 o 4 combustibles. Y tenemos 3 modos de recuperar el combustible, dejar que pase el tiempo pero la verdad son como una hora y media la que tienes que dejar pasar, comprarlos con dinero real que es algo que pues estoy seguro nadie quiere hacer y la última opción, ver un anuncio y a cambio de este anuncio te rellenan todos los combustibles. Lo único malo de esta última opción es que si estás jugando sin conexión a internet pues valiste que eso porque no tienes manera de ver el anuncio. Si tienes internet pues la verdad es que está bastante decente ya que con tus 20 combustibles que tienes al principio te puedes echar como 5 o 6 partidas y luego ves un anuncio y te puedes echar otras 5 o 6 partidas. Así que la publicidad no es tan intrusiva como en otros videojuegos que te sale un anuncio cada partida o peor aún, uno antes de entrar y uno al salir. Además que con la mejora que te dije que podías comprar que aumentas la cantidad de combustibles que llevas pues está perrón porque al principio en lugar de comprar más aviones compras más combustible y así puedes tener hasta 30 o 40 unidades de combustible que luego con solo ver un anuncio se te van a rellenar todos y podrías jugar más partidas viendo menos anuncios lo cual está bueno. Pero si no tienes internet pues digamos que esta se convierte en la única desventaja del juego. Y bueno en cuanto a su calidad gráfica, gráficos de calidad media y en 2D, eso sí muy buena resolución. Y en cuanto a la jugabilidad tienes tu botoncito para acelerar y dos botones para inclinar el avión, uno hacia arriba y uno hacia abajo y eso es todo. Sinceramente es un videojuego bastante divertido pero eso sí muy casual, así que recomendado si quieres ser un perrito que apaga incendios este es el número 3. En el número 2 tenemos 3D Escape Game, un videojuego de 220 MB, el cual es un videojuego de acertijos, puzles o rompecabezas. A diferencia de otros videojuegos de acertijos, en este no tenemos historia, simplemente tenemos unos escenarios en 3D muy perrones, en donde encontraremos diferentes piezas con varias puertas y muchos secretos ocultos. Ponemos atención a los primeros detalles y vamos a tratar siempre de mover todas las piezas que veamos, arrastrar alguna figura, estirar lo que podamos ver que se puede estirar y todo para ir descubriendo que cosas se pueden mover. De esta manera vamos descubriendo algunas piezas, abriendo nuevos cajones, a lo mejor estás en una pieza y te encuentras algunos objetos y después en otra pieza distinta tienes que usar estos objetos para abrir las puertas o algo así por el estilo. Ya sabes lo típico de estos videojuegos que se trata de poner mucha atención a lo que estás viendo, encontrar objetos que luego relacionas con otros lugares y los puedes utilizar. Y así sucesivamente, lo único es que se encuentra en 3D y además la ambientación está muy perronzota y de muy buena calidad. Incluso cada que te pasas un acertijo te ponen algunas cinemáticas bien perronas de cómo se van cerrando las figuras y todo eso. Pero más allá de eso, es todo lo que vas a poder hacer en este videojuego y no hay historia. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos regulares y en cuanto a la jugabilidad, simplemente tocas en lo que quieras interactuar y arrastras lo que creas que se puede arrastrar y eso es todo. Ya sé que este tipo de videojuegos no son para todas las personas, a algunos se les hacen muy aburridos, a otros muy divertidos. Ya que al final de cuentas pues no tienen historia y además tienes que utilizar mucho tu cabeza y poner mucha atención para encontrar las cosas. Así que bueno, recomendado, el que lo quiera jugar chido, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Tohu, un videojuego de 1.1 GB, el cual lamentablemente es un videojuego de pago, pero vale mucho la pena. También es un videojuego de acertijos, pero a diferencia del anterior, en este sí tenemos historia y vaya historia que está bien alucinada. No tanto por la historia como tal, sino más bien por la ambientación, ya que la historia es muy típica. Todos estaban en paz y tranquilidad, hasta que de la nada sale alguien que la empieza a regar y vuelca todo en un caos. Ahora tú, como eres el héroe, pues tienes que salvarlos a todos y devolver toda la normalidad. Pero la ambientación en este videojuego es lo que en realidad está muy alucinado. Somos una monita que curiosamente cuando tocas encima de ella se convierte en un robotsote bien poderoso. Y con este robotsote podemos cargar cosas más pesadas y hacer algunas que otras tareas. Además las ciudades en las que vivimos son ciudades pescado. Literalmente hay una ciudad completa encima de pescados que están volando por la galaxia. Nada tiene sentido y si te pones a analizar todo lo que ves en el mapa, está todo bien raro. Te encuentras con criaturas muy extrañas, criaturas voladoras y en general todos los escenarios están bien raros. Lo cual le añade bastante dificultad. Ya que muchos de los objetos que vas a ver ni siquiera le sacas forma, es complicado encontrar las piezas adecuadas. Y como es un videojuego de acertijos, pues tienes que poner mucha atención al escenario. Lo bueno es que si te quedas atorado, tienes la opción de las pistas. Que para desbloquear una pista, aparece un candadito con una bujita que pasa bastante rápido. Tocas encima de las teclas rojas y si lo consigues te dan una pista totalmente gratis. Y bueno, pues eso es todo de este videojuego. Al final de cuentas también es de acertijos, lo único bueno que tiene historia en español. En cuanto a la calidad gráfica, gráficos altos pero en 2D y con una ambientación que ya te dije bien alucinada. Y en cuanto a la jugabilidad, videojuego tipo point and click solo toca encima de lo que quieras interactuar. O hacia donde quieras que vaya tu monito y eso es todo. Recomendado si te gustan los videojuegos de acertijos y quieres uno con historia, este es el número 1. ¡Suscríbete al canal!